Estamos aquí en un nuevo video de canal y hoy vamos a jugar aquí en este nuevo juego, bueno no es un nuevo juego, pero bueno vamos a jugarlo y vamos a continuar con la serie que se trata de... Subiendo de nivel con esta cuanta noob hasta llegar al heroico, así que hasta que llegamos a ver que vamos a terminar, entonces como yo sí quiero ganar... Mi hermano gemelo, mi hermano gemelo, mi hermano gemelo, mi hermano gemelo, mi hermano gemelo lo encontré, lo encontré allá, no puede ser amigos, encontré a mi hermano gemelito. No sé por qué tengo tanta poca vida, pero bueno me curo, 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 me curo... Tuki, 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 repito, me he hecho otro botiquín, ok perfecto, ahorro los botiquines, no puede ser, ya mataron a todas mis cuadras, ok tendré que matarlos... Estudarlos yo solito, suave, suavecito... Toma, 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 toma. menos uno Tuki, tuki, tiki, 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 menos dos, ok perfecto, solo falta uno. Remato, 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 remato. Muere, 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 vamos. soy mejor papaya gracias por esos likes vamos a ir con la mp5 y una pared y vamos a solicitar a ver si nos quieren dar eso toma 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 tomates tomates ok, a menos a menos como le estaba diciendo en el otro video hay que jugar con cabeza no solo por jugar como ahorita están viendo estoy disparando y estoy mirando ahí y como voy a jugar con cabeza no voy a utilizar todavía mi pared sino que lo voy a guardar para algo más importante perfecto lo muerto ok y como yo juego con cabeza le disparo de una vez y como me está franqueando él sabe que yo lo voy a salir ahí entonces yo le salgo de más que lejos y yo le disparo no 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 la vi ay no lo puede hacer pi 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 ahora chavala my friend Como que eso vale Trescientos y esto es mil trescientos Y ya se me acabó el dinero Mil trescientos Ay, valen lo mismo Es que como pueden ver Ahí se mira como que vale trescientos nada más Bueno, que raro Bueno, hoy sí Van a ver Porque a Xavi, a Xavi rueda Valenzuela Ya les acabo de decir Mi nombre completo Bueno, no importa Nadie le gana Así que vamos a esperar Llegaron mi primera presa Tuki, toki, remato Uy, porque no se muere Muerta otra Ok, remato a este Esperando que tenga pared, no tiene pared Vale, es que yo pensé que iba a tener pared Ok, por lo menos les maté a dos Ya con eso debe ser suficiente Para que mis compañeros Aunque mis compañeros son bien malos O sea, son los peores jugadores Que siempre Siempre me tienen que tocar los peores jugadores De todo el mundo Entonces, pues sí Solo este se mira más por atrás Dale Uy, ya casi Dale, salganle, salganle Ahí miren, pues mis amigos No Pero salte No va Creo que él no sabe Que la zona segura hace daño Que diga, la zona esa hace daño Ah, no puede ser ¿Por qué? Tienen que hacerme esto ¿Por qué me ponen esta? Esta Hasta la escuadra ¿Por qué me ponen esta escuadra? A ver A ver Me viene alguien Pared Me curo Me curo Me curo Me curo Y viene otra vez Pared otra vez A ver si me curo de vuelta Agarro esta honguita Tuki, 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 tuki Voy a llegar de una vez por acá Hachadito así Ok, ya está la posición de uno No me lo voy a jugar Me voy a venir aquí Por la esquinita Ok, le voy a subir Ok Con que O Vi como que Uno Uno que estaba aquí No se movía Pero bueno A ver Lo voy a Apoy Muere 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 Perfecto Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Oh no Muere ¿Por qué no dispara mi arma? No disparaba mi arma What? O sea, yo estaba Yo O sea, hice así Miren Dis Espera Espérame que me compre Algunas bolsillas Lo mejor El cuatro Ahora sí Yo estaba Cambié de arma Y mira Miren No dispara Miren Cambié de arma No dispara What? Es algo que está Tremendamente Mal hecho Bro Lo voy a denunciar Con Garena Uy Ok, tengo que usar una pared Porque creo que el que me atacó Si es bueno Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Menos uno Los remato Los remato Los remato Los remato Los remato Perfecto Tuki Perfecto Ahora sí creo que ya solo quedan jugadores malos Ok, uno está acá Acá en la esquina El otro Acá Acá están los dos Aquí, aquí Me descansé a curar Me descansé a no morir Me curro rápido No me llega Ok, poquito Ahora yo salgo Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki Me curro Me curro Ahora me curro otra vez Me curro, me curro Ya lo vi al otro Déjenme remato Ah, bueno Ya nos mataron Esto Lo voy a usar como carnada Ah, bueno Ya lo voy a matar Tú Yo iba a hacer Iba A usar carnada A ver Esto no me quiero ver Si ya tengo vacuna Para no comprarme otra Si no Sería una partita De todo Que me den aquí Un escar Vamos a comprarnos Un escar Nada más Porque sí Y bueno No, no Nada más Vamos a romper Esto Nos reparamos El chalequito Y nos vamos ¿Por qué? Vénganse Los van a matar Si se quedan ahí En el cuerpo ¿Qué? ¿Qué? Acá Ok Voy a ir con una pared preparada O sea Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ok Me quitaron aquí Ah Ya se salieron Todos No se me escapen Se salieron Vieron Porque no nos atacaron Sino que fueron a curar Y pues eso no se hace Entonces se salieron Se salieron Me tuvieron miedo Pues nada más Que sí les Espero que les guste este video Si les gustó Denle un suben like Y si no También Y pues nada más Que sí les Bye bye